Esa causa de dólar futuro se hizo y se inició por dos dirigentes de los que eran nuestra oposición, los presidentes de dos bloques políticos, de los que hoy conforma la alianza Cambiemos. Y el objetivo no era demostrar que alguno de nosotros había hecho algo inadecuado o fuera de reglamento o que se había enriquecido, porque eso nunca ni siquiera lo pudieron empezar a mostrar, porque cuando se buscó la lista de quién había comprado dólar futuro eran todos parte de ese espacio político, no era eso. El propósito era que a través del poder de la justicia, de una parte del poder judicial, meterse, entrometerse en decisiones políticas. Judicializar, no, la política, las decisiones políticas de un gobierno. En aquel momento, en el contexto electoral, querían especuladores de adentro y de afuera, los buitres, querían forzar una devaluación inmensa de la moneda. Querían devaluar a toda costa, porque devaluar era enriquecerse algunos y empobrecer a una gran mayoría, pero además era forzar un resultado electoral, porque la devaluación generaba inestabilidad. Los problemas que todos conocemos estuvieron haciendo corridas, cambiarias, buscando por instrumentos financieros, de todas las maneras posibles. Y como no lo pudieron hacer a través de los movimientos de mercado y menos todavía de las discusiones políticas, aparecieron jueces que dijeron que tenían que ser ellos los que fijaran qué políticas se podían hacer e incluso el tipo de cambio que tenía que regir en la Argentina. Quisieron forzar una devaluación por vía judicial. Y esto no es que yo construyo una idea, una fantasía. Hicieron un allanamiento de la mesa de operaciones del Banco Central de la República Argentina. Entraron y suspendieron la operación de la mesa financiera del Banco Central de la República Argentina. No tiene precedentes en la Argentina ni en el planeta que eso ocurra. Al dejar de operar, obviamente, todo queda a su suerte. Y después impugnaban los instrumentos con los que se estaba operando. Ese famoso dólar futuro que lo usó el gobierno de Macri, que lo usan todos los gobiernos del mundo. No tenía nada de delito, no tenía nada de judicial. Pero con esto quiero decir que el objetivo no era simplemente embargarnos por 15 mil millones de pesos, entorpecernos, molestarnos, señalarnos, perseguirnos, no era eso. El objetivo era económico, político, era incidir en la política de un gobierno a través del aparato judicial. ¿Y por qué esto me hace acordar a este momento, Alberto? Porque estamos en medio de una crisis internacional sin precedentes. Sin precedentes no solo por lo profunda, lo larga, sino por lo novedosa. Nunca había ocurrido. Una pandemia que afecta a todo el planeta. Y cuando un presidente, elegido en primera vuelta, por una enorme mayoría, toma las decisiones que tiene que tomar, que le corresponden, y que si no tomara estarían diciendo, ¿cómo? No hace nada. Toma las decisiones que tiene que tomar, van a la justicia e intentan parar, en este caso, medidas sanitarias de cuidado de la gente. Lo dijo bien Alberto, ni con la justicia, ni con los medios, ni persiguiéndonos van a impedir que cuidemos la salud y la vida de los bonaerenses y los argentinos. Olvídense de que así van a provocar una calamidad sanitaria, como las que algunos quieren, porque también los escuchamos hablar, que se muera el que se tenga que morir, que todo es un exceso, que toda medida de cuidado, que si uno tiene que quedarse en la cama, es algo contra la libertad de la gente. Han dicho cualquier cosa contra las vacunas, contra absolutamente todo. Y para terminar, hablando de que el Lofer, el objetivo que tiene, no es solo que tengamos que ir a tribunales, es modificar el curso, las decisiones de un gobierno democráticamente elegido. Se quedan sin argumentos, se quedan sin excusa, no le dan bola a nuestra sociedad, y entonces van a buscar a los jueces para tomar las decisiones que ellos no han podido conseguir por las urnas. Así que, el Lofer, olvídense que es contra nosotros. Estamos nosotros, por supuesto, pero es lo de menos. No es contra la dirigencia política, es para forzar decisiones por fuera del marco democrático.